Si tu hijo no está creciendo adecuadamente, complementa su alimentación con Pediashoot, que contiene los cinco grupos de nutrientes clave que apoyan su crecimiento y a fortalecer sus defensas. Ahora reforzado con arginina y vitamina K2, que apoyan el crecimiento de los huesos. Resultados visibles en ocho semanas. Pediashoot, ayúdalo a llegar más alto. Te extraño, ma. No me gusta quedarme sola. Lo malo es que a veces no me entiendes, mamá. Yo sé que a mi mamá no le va a perdonar que tenga otro hijo. Mi papá tiene otro hijo. Me gusta que me cuentes historias. Deberías pasar más tiempo con nosotros. No entiendo, no me cago en la cabeza cómo pasó todo esto. Yo estaba cuidándolos a ustedes, estaba trabajando. Tal vez un poco más de la cuenta, ¿no crees? Una telenovela donde la vida de los demás está encima de la propia. Enfermeras, de lunes a viernes a las diez de la noche por Canal 2. Un pelo nutrido y saludable revela lo mejor de mí. Nuevas mascarillas multibeneficios Pantene Prove Miracles. Con óleos de argan, almendras, coco y provitaminas nutren profundamente para un pelo ligero y lleno de vida. Porque un pelo Pantene dice, aquí estoy. Para eliminar el zancudo del dengue, zika o chikungunya, te recomendamos. Lava las paredes de la pila una vez por semana. Tapa barriles y guacales. Y voltea llantas y estopas de coco. Practica estas medidas en casa, en el trabajo o en la escuela. Y eliminemos juntos los criaderos de zancudos. Cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Hoy los dermatólogos te queremos decir que la fórmula profesional que recomendamos es Asepsia Ken. Es un protector FPS cincuenta. Con tecnología que no te deja sensación grasosa. Con efecto mate, mientras te protege del sol y las pantallas, evitando que te manches. Si tienes piel grasa o brillosa, tu protector solar es Asepsia Ken. Mascarilla pilof de Asepsia. Sí, arranca los puntos negros. Lápido Asepsia. En los tacones de Eva. Otra mentira más para Isabel, pero usted... Hermano, no, 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 no. Santiago, ¿usted piensa que salimos de ese problema con esto o no? Digamos que olvide, olvide lo que nosotros dijimos. Olvide que nosotros dijimos que Eva había tenido un problema con Luis Andrés antes de morirse. Por favor, dejo el niñito. Suelta la cartera ahorita de rata. Suelta la que haces un asalto. Y vos... No volvás a amenazas a una mujer en la calle, porque si no... En los tacones de Eva, de lunes a viernes a las doce del mediodía. Sonría está con el dos. Usted está viendo Doctor Milagro. Sonría está con el dos. ¿Has pensado en qué haremos?